LUCERITO Imagínate que estás en una pachanga en una reunioncita y están platicando acerca de las cantantes femeninas mexicanas más exitosas. Sin duda alguna, el nombre de Lucerito no puede faltar en la conversación. Con más de 40 años de trayectoria, la que es conocida como la novia de América, ha conquistado millones de corazones con esa vocerrona que tiene. Ella ha logrado convertirse en una de las personas más influyentes de todo el país. Imagínate, Lucerito con tan solo 10 años de edad, ya estaba empezando su larga carrera. Durante la década de los 80, ella participó en programas de televisión muy reconocidos, como lo fueron Alegrías de Mediodía, Chiquilladas, Juguemos a Cantar y América, Esta es tu canción. Ahora, Lucero tiene 52 años de edad y tiene una carrera que no solo ha sido consolidada en nuestro país, sino también a nivel internacional. Una de las cosas que, por supuesto, nos tienen que llamar la atención es su enorme fortuna. Esta ha ido creciendo gracias a su música, comerciales y emprendimientos, los cuales le han dejado y siguen generándole enormes, enormes ganancias que se reflejan en su increíble estilo de vida. De acuerdo con el sitio de internet llamado Celebrity Network, La cantante y actriz cuenta con una fortuna aproximada de 20 millones de dólares, lo que equivale más o menos a casi 400 millones de pesos. Es una cifra exorbitante. Pero eso sí, Lucerito no se hizo millonaria de la noche a la mañana. La cantante cuenta con más de 30 álbumes de estudio grabados, ha participado en más de 14 telenovelas, reality shows, además de películas. Ella ha participado tal cual como actriz y como actriz de doblaje. Además, Lucero cuenta con más de 13 programas conducidos únicamente por ella, así como también dos obras de teatro. Definitivamente, Lucero es una mujer súper perseverante y muy, muy trabajadora, pues ella también ha generado sus propios emprendimientos en diferentes campos. Uno de los más recientes se trata de su propia línea de calzado homónima. Esta línea está especializada en tenis y botas, ya que a su hija Lucerito Mijares no le gusta utilizar tacones. Durante la presentación de la marca en 2019, la propia Lucerito afirmó, mi hija tiene 14 años y no tiene un estilo tan de glamour, porque todavía no es tan señorita. Ella es más bien súper cool, más casual. Aunque la situación actual que estamos viviendo por la enfermedad mundial detuvo todos los conciertos y presentaciones para varias celebridades, a Lucerito eso no la detuvo. Sus ganancias, al contrario, aumentaron con diferentes proyectos. Uno de ellos fue un concierto virtual a principios del 2021. A quien quisiera disfrutar de su voz por tres días seguidos, Lucerito le cobró la cantidad de 788 pesos. Además de esto, Lucero obtuvo una enorme cantidad de dinero por las regalías obtenidas por la retransmisión de su telenovela Soy tu dueña. Lucero fue la protagonista. El proyecto sucedió en 2020 y con el hashtag LuceroSoyTuDueña logró obtener un buen de popularidad. Este proyecto a Lucero le otorgó un ingreso de 50 mil dólares. Ahora también debemos de sumarle los múltiples conciertos que ha tenido Lucero con su ex esposo Mijares. Debe resaltar que todo este dinero ha sido obtenido únicamente por cuestiones y el trabajo de Lucero. No estamos tomando en cuenta para nada el dinero que tiene. Su actual pareja Michelle Curie, quien vale la pena recordar es sobrino del hombre más rico de México, Carlos Slim. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.